Arrancan los competidores de la quinta competencia, la partida es mala para el 9, Sinbin se queda en el último lugar, salta rápidamente Palace Kid por la parte externa, tomar la punta, ataca por el centro de la pista el Ejempire Sojourner, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece un Conquered Speedy, en el cuarto por el centro está Gon Hong, en el quinto intenta movilizarse el número 3, Isabella Maggi junto al número 1, el Ejempire Kiss the Girl, luego trata de movilizarse por la parte central de la cancha, el número 10, el Ejempire 7 Plus 7, luego se queda por el centro de la pista Cowboy Gandhi, junto al número 9, el Caballo Sinbin, y se ha quedado el número 5, el Rojo, en la última colocación, 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, Gon Hong por fuera, por dentro, Palace Kid peleando la primera colocación, en el tercero aparece Sojourner, en el cuarto mejora el 3, Isabella Maggi, en el quinto se queda el Ejemplar en Conquered Speedy, desde el fondo intenta movilizarse el número 11, el Caballo de Section, hace lo propio por la parte externa, el número 4, Martín y Lane, dominando Palace Kid, la competencia en 46-2 para la media milla, Gon Hong sigue presionando por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final del oro del par, domina Palace Kid, Gon Hong no lo suelta, está el Cacabeza y sigue persiguiéndolo, Gon Hong está desplazando desde el fondo, mejora el 11, el Caballo de Section, este corre mucho, domina Gon Hong la competencia, de Section por la parte central de la cancha, se viene acercando, domina el tordillo, Gon Hong, de Section está a dos cuerpos y sigue avanzando, pero parece tarde, domina el 8, aquí está la Raya, ganó Gon Hong. Segundo de Section. Tercero para Martín y Lane, apareado allí con el Caballo 7 plus 7. ¡Vamos! ¡Vamos!